Hola, soy René, esta vez que estamos en este sistema de bombas de sumidero, con dos bombas, que trabajan de forma alternada, y normalmente cuando una bomba abastece el caudal que está ingresando al fondo sumidero, trabaja una bomba a la vez, trabaja una bomba y al siguiente evento entra el funcionamiento de una bomba 2, y así, se va a alterar todo en forma automática. Cuando digamos que tenemos un máximo consumo, o sea, la cisterna o el proposo se llega muy rápido, por alguna emergencia que tengamos, se rompió una tubería o algo, y tengamos que evacuar el agua, y una bomba no lo acepta, entonces entra la segunda bomba como aditivo, o sea, trabajan a dos bombas a la vez, en la selección de bombas alternadas. Este equipo son bombas roncos, son bombas muy de marca, muy confiables, el tablero es un tablero, componentes de NED, no confiables, y estos sistemas evitan que ante un evento de inundación en el corte de bombas, dañen nuestros equipos, como vemos tenemos bombas de piscencia constante, tenemos bombas de incendio, y los tableros, que son algo cósmico, siempre los cortes de bombas tienen que tener un sistema de bombas de incendio, para dar garantía de que nuestros equipos no se tomen, somos la empresa GRM, instalamos todo el sistema de bombas de corte de incendio.